Hola, yo soy Jean del blog Waterlife y bienvenidos una vez más ¿a dónde? Pues a mi canal. Bueno, como habrán visto en el título, hoy les vengo a hablar de No te calles, un libro con seis relatos que están escritos por diferentes autores. ¿Qué se los voy a decir? Javier Ruescas, Andrea Compton, Chris Puello, Fa Orozco, Benito Taibo y Sara Fratini. Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre el libro ya. Básicamente este libro lo pedí porque bueno, o sea, son relatos anti-bullying, que es genial, genial, me encanta, me encanta que hagan este tipo de libros. Y como les dije antes, entre los escritores está Andrea Compton, que yo la amo, la amo, la amo, la amo, no tengo más palabras para decir. Javier Ruescas, que me encanta cómo escribe. Está también Benito Taibo, que es un autor que me lo recomendaron muchísimo, muchísimo, pero todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, así que, o sea, dije, bueno, con este libro ya aprovecho y hago un tipo un combo de cosas que tengo que hacer y que quiero leer. Así que, este libro, gracias. Como les dije antes, este libro tiene seis relatos que son contra el odio, son para tratar de que la gente tome conciencia sobre las cosas que pasan, para que, básicamente, no te quedes callado, si ves algo, no te quedes callado. Como dice acá, son seis relatos contra el odio, que mejor manera de escribir este libro que con estas frases. Esa frase simple describe todo, pero todo, todo. Así que nada, ahora les voy a ir contando de los relatos, voy a dejar el que me gustó para el final porque hay uno que yo lo amé. Así que nada, empezamos, 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 empezamos. El primer relato que nos vamos a encontrar es Carta a una mejor amiga, escrito por Andrea Compton. Qué mejor manera de empezar el libro realmente, porque con este me pasó algo, que fue como, lo sentí muy personal, que fue una carta, claramente es una carta que vos le mandarías a tu mejor amiga, pero súper personal, súper, súper, súper personal, y, no sé, me parece muy valiente de parte de Andrea publicar esto, ya sea capaz verdad o no, pero creo que, o sea, meto la mano en el fueguito, que es 100% real todo lo que dice, y, pan, re valiente, porque te genera, esto pasa con todos, con todos los relatos, con los seis relatos, te generan rabia, te generan impotencia, lo que estás leyendo es como, ¿por qué la gente es así? ¿por qué? Y me parece muy valiente de parte de Andrea contar todo esto, porque es una historia real. Lo mismo con Chris Puello, porque en su relato, él es una persona real, está hablando sobre él, el relato se llama Imagínate a Marina, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó con este? Chris Puello me encanta como escribe, me encanta, me encanta totalmente, pero con este relato no conecté, lo leía y no, no sé, fue, no sé qué me pasó, no logré conectar, que no, no sé, no, no sé, no tengo palabras realmente, me siento mal, pero no logré conectar con ese relato, lo leí y fue como, no voy a decir que fue malo, no, porque no, obviamente, te genera la misma rabia y la misma impotencia que todos, pero yo, personalmente, yo, Jean, Whatalife, no logré, no sé, no logré hacer el click, no sé, perdón, perdón, Chris, perdón, que está hermoso escrito, está muy hermoso escrito, pero mi cerebro me dijo, no, 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 no. El siguiente es una biblioteca arde, escrito por el querido y amado por todo Javier Ruescas, que también es un relato que es así como, wow, 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 este me pasó que al ser un personaje ficticio, no lo tomé tanto como un relato, sino como un cuento corto, como, no sé si, no sé si, no me maten, pero no sé si la definición de relato y cuento corto es parecida, perdón, no me maten, me pueden contar, pero sí, me pasó que era como una historia corta, que la tomé como algo de ficción, que obviamente sin sacarle la importancia a los temas serios que trata, que, pa, 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 de este creo que no les voy a contar porque, no, 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 vayan y leanlo porque, pa, el Javier, Javier escribe de una manera que no lo leo, yo no lo leo tanto, no soy como un lector que se haya leído todo lo de Javier Ruescas, pero me gusta como escribe, tengo que reconocer que me gusta. Después tenemos Invisible, escrito por Benito Taibo, que tengo que decir que creo que está en mi top 2 de mis favoritos, o en el top 3, no sé, pero, eh, pa, me, no sé por qué lo sentí tanto, vieron cuando terminan de leer y hacen como, pero lo sentí de una manera, es un relato, es muy intenso, muy intenso, porque, ay, es que, o sea, no les quiero contar de los relatos porque son muy, son relatos, no, creo que mucho no les podría contar, pero es muy intenso, aparte tiene protagonistas niños y es como, pa, 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 como, no, 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 fue maravilloso, creo que realmente es de mis favoritos, que a mí me encantó, me encantó, yo sé que no les estoy hablando mucho de los relatos, pero realmente quiero que lo lean ustedes al libro, porque, miren, es re cortito, re, re, re cortito, y quiero que descubran ustedes los relatos, yo solo les voy a meter el hype medio por arriba, porque está, maravilloso. El siguiente y último relato, pero en el libro, porque después les voy a hablar de mi favorito, es El Abrigo Rojo, escrito por Fa Orozco, que ella, creo, por lo que tengo entendido, es una booktuber, que, bueno, me pasó lo mismo, realmente me pasó lo mismo que con el de Chris Pueyo, no conecté, yo lo empecé a leer, realmente lo empecé a leer, y lo terminé claramente, pero, no sé, no les pasa que leen algo y dicen, qué genial que está, esto me encanta, quiero que todo el mundo lo lea, pero ustedes no, no conectan, me pasó realmente, realmente, me pasó lo mismo que con el de Chris Pueyo. No sé, no sé cómo explicarlo, porque la impotencia y el odio, o sea, no odio, sino como odio a la sociedad, por ser así, están, están, porque están muy, te lo hacen sentir, pero no logré conectar, es que me siento tan mal, porque, espero que no vean esto, porque me van a odiar, pero es que no sé, cuando uno no logra conectar, no, creo que no tienen mucha explicación. Y el último, el último que les quiero hablar es Dos Ríos, escrito por Sara Frattini, que, realmente, no sé quién es Sara Frattini, voy a buscar más de ella, porque la verdad que quiero saber todo, todo de su vida. Dos Ríos es, está hecho novela gráfica, y yo, ah, wow, 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 yo no sabía, no sabía que este libro tenía una parte que era novela gráfica, y el sorpresón que me llevé, el sorpresón, ustedes no entienden lo maravillosa que está esa novela gráfica, es así, me hizo sentir todo el odio, toda la injusticia, todo, 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 yo quería, no, 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 aparte tenía que cerrar el libro y sentarme así, porque estaba, estaba totalmente indignado, ustedes no, pa, no, me tendría que haber grabado, leyendo este, este cómic, yo es que no, 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 yo estaba indignado con el maltrato, pero cómo termina ella saliendo así como poderosa, no, no, vayan, no, cómprense ese libro, yo les diría, cómprense este libro para leer ese cómic, esa novela gráfica, por favor, es que es maravillosa, se nota que me gusta por cómo me puse, pero es que no, no, no tengo palabras para decir lo maravillosa que es, no, no estoy sobreactuando ni nada, la amé, la amé completamente y me gustaría realmente leer más sobre Sara Frattini porque es maravillosa, la obra de arte que hizo en este libro, maravillosa, realmente cinco estrellas porque se lo merece, y nada, no tengo mucho más para decir sobre este libro con seis relatos cortos, que nada, vayan, cómprenlo, si pueden leerlo, si pueden comprarlo obviamente, es maravilloso, es súper ágil de leer porque al ser relatos se leen súper, súper fácil, después me cuentan qué les pareció, si ya lo leyeron, si tienen algún relato favorito, yo sigo sin superar el de Sara Frattini porque la verdad que es maravillosa su obra de arte, pero nada, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias a Me gusta leer Uruguay por el ejemplar, y nada, nos vemos pronto en otra nueva reseña en algún momento de la vida. Chau, chau.